Amigas, amigos de la Concamín, celebro que estén reunidos en Guanajuato. En esta ocasión no pude acompañarles. Les recuerdo que el año pasado, como presidente electo, estuve en los 100 años de Concamín. Yo les deseo que de esta reunión de industriales salgan propuestas, proyectos para fortalecer la industria nacional. Siempre van a contar con nosotros. Antes se decía que la mejor política industrial era la que no existía. Desde luego que eso es un absurdo. Yo no coincido con ese pensamiento, con ese criterio. Yo creo que tenemos que impulsar una política industrial para fortalecer nuestro mercado interno, para crear empleos. Aprovecho para decirles que vamos a apoyar a los productores de calzado, a la industria textil. No se va a abrir de manera indiscriminada el país. Tenemos que cuidar nuestras actividades productivas estratégicas. Y las industrias de México generan empleos, generan bienestar. Vamos a mantener siempre una política arancelaria que proteja a las industrias nacionales. Primero, es México. Vivimos en un mundo interrelacionado, globalizado, pero tenemos que cuidar lo nuestro, impulsar actividades productivas, crear empleos en México y fortalecernos en lo económico. Tienen ustedes varias ventajas. Una ventaja es de que coincidimos en fortalecer la política industrial. Otra ventaja es de que estamos decididos a apoyar con políticas arancelarias y con créditos. Alfonso Romo, que es el encargado de la oficina de presidencia, tiene instrucciones para promover el otorgamiento de créditos baratos para la industria nacional, que la banca de desarrollo apoye a los industriales nacionales. Tienen la gran ventaja de contar con un dirigente como Francisco Cervantes, un agente excepcional, un buen empresario, un buen dirigente, pero sobre todo un ser humano excepcional. Ustedes saben, yo no acostumbro a dar cebollazos, siempre digo lo que pienso. Y Francisco me genera, me produce mucha confianza. Es un nombre bueno en toda la extensión de la palabra. No pude asistir, pero voy a estar con ustedes, porque lleva a mi representación una mujer extraordinaria, la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Les mando un abrazo fraterno, cariñoso, y vamos a lograr entre todos la transformación de México. Un saludo.